La madrugada de este miércoles, un joven perdió la vida luego de que se calcinara al interior de la grúa de plataforma que conducía tras perder el control del volante en Saltillo. Fue sobre el bulevar Venustiano Carranza con dirección al sur, por donde transitaba Josué de aproximadamente 23 años de edad, a bordo de una grúa de plataforma originaria del municipio de Torreón. El exceso de velocidad con el que conducía su unidad sería la probable causa de que perdiera el control al arribar a su cruce con el puente Campanares, a la altura de la colonia Jardines Coloniales. Al impactarse contra un señalamiento, la grúa colisionó golpeando a un Volkswagen Sedan que transitaba en ese momento por el lugar, para posteriormente comenzar a incendiarse. Elementos del cuerpo de bomberos de Saltillo de inmediato comenzaron los trabajos para sofocar el incendio, mismo que prácticamente consumió la grúa.